¿En dónde vamos a iniciar, chicos? Vamos a iniciar aquí, miren. Vamos a trabajar con todos los tiempos perfectos. Nos vamos a aventar todos los tiempos perfectos, ¿ok? Para esto es necesario que ustedes se aprendan. ¿Qué deben de aprender? ¿Qué deben de saber? Pues los verbos en pasado participio. Aquí están, los verbos en pasado participio. Por ahí vienen ejercicios en el libro de trabajo para que ustedes ejerciten y practiquen los verbos en pasado participio. Ok, pretty good. Let's continue. Ahí está. So now, let's watch the video. Here it is. So, vamos a ver este video. Aquí la maestra nos va a mostrar ejemplos del uso de los verbos en pasado participio. Pero estos verbos que vamos a ver aquí, chicos, son verbos irregulares en pasado participio. ¿Por qué irregulares? Porque pues en los verbos regulares para hacerlos en pasado participio, pues simplemente le ponemos LD. Eso está re fácil, o sea, porque se escriben igual, tanto en pasado simple como en pasado, en su forma regular del pasado, pues se escribe igual al pasado participio, porque nada más se les agrega lo que es LD. Y aquí se los muestro, miren, en esta lista, vean aquí, miren, se los voy a mostrar en la lista de los, de los 395 verbos. Fíjense aquí, miren, uno regular, acá está, miren, vean, amazed, amazed. Entonces, vean aquí, miren, su forma pasada y, y el pasado participio. Vean cómo en los dos tiempos del, los dos pasados, se escribe con ED. Recuerden, recuerden, estos son verbos, ¿no? No son tiempos. Tiempos son el pasado, por ejemplo, son el pasado simple, el pasado, el pasado progresivo, el pasado perfecto, el pasado perfecto progresivo. Esos son tiempos. Estos son verbos en pasado, nada más. Pero hay dos tipos de verbos en pasado. Es la forma en pasado, la forma regular, la forma, o sea, la forma, su forma regular, aquí está en pasado. Y la que es el pasado participio. ¿Cuándo usamos nosotros esta forma regular, el past form? Pues cuando trabajamos, por ejemplo, con el pasado simple. Ese es un ejemplo, ahí usamos estos. Bueno, entonces, ¿cuándo usamos esta última columna? Siempre que usamos, estos verbos siempre los vamos a usar, siempre que usemos, que estemos trabajando con los tiempos perfectos. Siempre. Miren, y aquí están los tiempos perfectos. ¿Cuáles son los tiempos perfectos? Pues el presente perfecto y el presente perfecto progresivo, el pasado perfecto, pasado perfecto progresivo, el futuro perfecto y el futuro perfecto progresivo. Antes de iniciar, ¿se acuerdan que antes de iniciar el ciclo escolar pasado? Los vimos todos, pero fue un ejemplo así muy poquito, o sea, fue, fue nada más cómo hacerlos. En realidad, nunca los expliqué cómo y cuándo se usan y con ejemplos. Tal vez sí, pero muy breve. Pero aquí vamos a ir, lo vamos a hacer profundo, mucho más profundo lo vamos a hacer, sus usos. Entonces, ahí está la explicación del por qué debemos de aprender nosotros y de saber los verbos en pasado participio, as possible for. Ese es importante porque los ocupamos para trabajar los tiempos perfectos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Entonces, les voy a estar compartiendo muchos videos de esta página. Ahorita les paso la dirección de la página. Aquí vienen muchos videos donde los maestros explican. Pues les voy a explicar yo y van a ver los videos, la explicación de ellos y pues va a ser una explicación pues complementaria, ¿no? Ok, so let's take a look at this. Let's watch the video now. Hello, I'm Jill at www.engvid.com and today's lesson is on irregular past tenses, ok, and in particular irregular past participles, ok, of irregular verbs. So, let me just show you some examples. ¿Qué le pasó? Se trabó, se puso lento el internet. Miren, va a ser muy bueno también que veamos muchos videos como estos. ¿Por qué de qué nos va a servir? Vamos a practicar, vamos a trabajar nuestro oído, ¿no? A estar y empezar a acostumbrarnos en inglés, ok. We need to get used to the language now that you're going to be working with another level. Because now you're going to be working, you're going to pretend to be an intermediate level. Just want to make it clearer what I mean, ok. Perdón. No sabía que mi internet estaba lento. Wow. So, what we're doing, we're looking at... Wow. Tal vez creo que no se va a poder ver el video, ¿verdad? Ay, esperemos un momentito de eso. Vamos a ver, pues, si se está cargando o no. ...front tenses to show how the verb changes. So, the present simple of the verb. No, no se va a poder. Bueno, aquí lo que la maestra nos está tratando de... ...de explicar es, por ejemplo, nos quiere dar aquí ejemplos. Fíjense, aquí nos está dando ejemplos y aquí están. Uno en presente simple, ahí está. I catch a cold every winter, presente simple. El del medio es en pasado simple. I caught a cold last month. Y el tercero, que es en presente perfecto. I have caught another cold, ok. Y aquí está también, miren, presente, pasado. Y presente perfecto, ok. Vean aquí. Bueno. So, with other verbs, it's different. So, I just have two examples here to show you. One verb where it's the same and one verb where it's different, just to illustrate. And then in the second part of the lesson, we will have a list of two separate sets of verbs. And I will test you on your knowledge of the past participles of the verbs. Ay, terrible. Pero increíble, ¿no? And they're listed under same and different, just to clarify which ones stay the same, which ones are different. Ok. So, let's have a look at some examples and then it should all become clearer. So, first of all, this is the present simple. I catch a cold every winter. Every winter. I chew. I'm sneezing. Oh, terrible. Every winter I catch a cold. So, for something that happens regularly, that is one way that we use the present simple. When something happens regularly. Every, every winter. I catch a cold. So, the verb is to catch. Ok. So, then if we put it into the past tense, the past simple, and we say last month, I caught a cold last month. Ok. So, caught is the irregular past simple form of the verb to catch. So, then the third example here is using the present perfect, which involves using this word, have, as an auxiliary, as an extra verb. So, I have caught another cold. So, I have caught another cold. Oh, dear. I only had a cold. I caught a cold last month and now I have caught another cold. That's one cold. That's one cold after another. So, this is in the more recent past, the present perfect using have. I have caught another cold, meaning just recently. So, you can see here that caught stays the same. It's the same. So, it's an example where the past simple and the present perfect stay the same. But let's have a look now at an example where there's a change. And why that? This is present perfect. This is perfect. How to know cuál es uno y cuál es el otro. Bueno, this is present perfect because I'm using the auxiliary have. I have caught. And here with this example, with this word, I'm using, I'm using, I'm using, I'm using any auxiliary. So, this verb is simple. But, see that it is the same. It is the same. But, also there are verbs irregulares. So, let's see here, like this, that is here. In past simple, it's wrote. But, in past participle, it's written. See here, see here. She also explained when we use the present simple. When something happens daily, regularly, when I tell you that when it's a habit, we also use it. The past simple, when it's when we use it, when we use it, when we use it. When it's when it's a success that happened already in the past. And there it was in the past. There it was. There it was. It was. In cambio, the present perfect. When we use it perfect perfect? Well, we use it perfect perfect for describing, for communicating. Una acción que sucedió en el, en el, en el presente, en, en el presente cercano, ¿no? En el cercano. Por ejemplo, dice ahí, I have got another cold. Bueno, yo he agarrado otro resfriado. ¿Y cuándo lo agarré el resfriado? Pues, recientemente lo agarré, ¿no? Recientemente ahorita. Hace poco. Entonces, ahí es cuando, esa diferencia entre esos tres tiempos aquí, entre el presente simple, pasado simple y el presente perfecto, ¿no? Vean ahí. Entonces, continuemos viendo un poquito más. They're different. Okay. So, back to the present simple again. And the verb is to write, which is an irregular verb. So, I write to my cousin once a year. I have a cousin who is not on email, and it makes it rather inconvenient to keep in touch with her. So, writing letters and putting them in the post, I find a terrible job these days. I'm so used to using email for everybody, but I have a cousin who is not on email, and she will not have a computer. So, I have to write a letter to her. I write to my cousin once a year. Okay, so, again, that's using the present simple for a regular action. Once a year is the regular action I write. Okay. So, then if we move to the past simple. Last week, I wrote to my cousin last week. So, that's the past simple. So, the form there for the past simple is wrote. From right to wrote. But then, if we use the present perfect using the auxiliary have. Today, I have written to my cousin. Today. Entonces, vean este ejemplo. Por eso se llama presente perfecto. Vean, está sucediendo en el presente. Vean aquí. Today. Yo le he escrito a mi primo hoy. I have written. Yo he escrito. Yo le he escrito. Sí. Yo le he escrito. En cambio, el pasado yo le escribí. La semana pasada. Pero el presente perfecto, yo le he escrito a mi primo hoy. I have written to my cousin. Entonces, ¿cómo se sienten con estos videos? A ver, con este video. Nunca les he puesto videos. ¿Se comprende? ¿Cómo sienten la comprensión del idioma? A ver, compartan conmigo, por favor. Es clara. Difícil. A ver, enciendan su micrófono. Está un poco difícil. Está un poco difícil de comprenderlo. Y mira, y fíjate. Te recomiendo esto, Manuel. Verlos todos los días. Los videos. O sea, esta página tiene muchos videos. Y si tú te pones a ver al menos un video cada día, yo te aseguro que en dos meses vas a comprender todo. Todo lo que ellos dicen. Un video nomás. Yo te reto a que tú escuches, mires un video y vas a ver que en dos meses el cambio que vas a tener, vas a ver. Tu mente se va a adaptar, ¿no? So, si necesitas eso. Pero bueno, es poco a poquito. Y puedes volver a ver el video, ¿no? Más adelante. Ian, ¿cómo se te hace a ti el video? ¿Estará el Ian aquí? ¿Ya se fue el Ian? Pues difícil también. Difícil. ¿Y qué parte se te hace difícil? A ver, dígame. Como, ¿pero qué? No sé. ¿Qué se te hace difícil? Comprender esas oraciones, los tiempos. Entender a la maestra el idioma. ¿Y qué parte? Entender a la maestra. Ok, entender a la maestra. Muy bien. Ok, ok. Ok, bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a trabajar un poquito nosotros. Bueno, aquí ya se puso, bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Fíjense los ejemplos que tiene aquí la maestra. Vamos a ver un poquito nomás. Y esto. Vean los verbos que tenemos aquí. Y cómo ella los va a hacer en, los tiene aquí en presente. Y me imagino que los va a, los va a convertir en, en pasado participio. Opportunity first to think what it is. So, to send, I send in the present. Yesterday, I sent. Conte. Sent. Conte. Did you get that one? Ok. So, yesterday I sent, it's always useful to think of some words like yesterday or last week, I, to help you to form the simple past tense, okay, right, so make, the verb to make, yesterday I made, okay, so these are all irregular, so they're not going to be with ed on the end, they're going to be different, sometimes it means the consonant changes like from make, k, to d, d, to t, sometimes a vowel will change from one vowel letter to another, so let's carry on, I pay, I pay, yesterday I paid, 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 so that changes from an a to an i, and then with a d added, okay, next one, to say, today I say, yesterday I said, 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 so that's pronounced said, not said, this is pronounced paid, but that's not pronounced said, paid, said, so there's a different pronunciation there. Good, next one, today I think, today I think, yesterday I thought, that's a funny one, isn't it, O U G H T often appears in English words, said, I thought, I thought, I thought, I thought, I think, I thought, and of course with the present perfect, you would say, I have sent, I have made, I have paid, I have said, I have thought, so it stays the same in the present perfect, okay, let's carry on, today I stand, today I stand, today I stand, today I stand, here, in front of a camera, yesterday I stood, stood, did you get that one, yep, so from A to double O, and we lose the N, stand, stood, and I have stood, as well, okay, today I stand, today I stand, yesterday I bought, I bought, so it's a bit like thought, bought, 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 okay, I bought, 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 told, so the E changes to O, two Ls change to one L, and we add a D, this is what I have seen, 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 and also I have told, just the same, okay, bring, I bring, yesterday I brought, another one of those, brought, we have thought, bought, bought, brought, okay, Fíjense que es casi el mismo sonido al final. Vean aquí. Bought. Broad. Es casi el mismo sonido al final. Bueno, quedan 10 minutos. Bueno, entonces ahí está. Estos son ejemplos. Y la maestra le va a seguir y te va a dar más ejemplos. Perdón, va trabajando con más ejemplos. ¿Qué podemos sacar nosotros de este video? Como acaban de ver, la pronunciación, chicos. Ella pronuncia pues mejor que yo. Mejor que yo pronuncio. O sea, aquí con ella ustedes van a escuchar la pronunciación real. Mucho mejor que conmigo. Vean aquí tenemos presente, pasado simple. Y aquí va a escribir en pasado. Participio. Aquí los va a escribir los tres, ¿no? Vean aquí. Es lo que está haciendo, ¿no? Y lo vamos a hacer nosotros también. Lo vamos a hacer solitos. También vamos a estar trabajando con todo esto. Aquí yo les recomiendo. Vean el video. Tranquilos. Pueden escuchar el video. Practicar. ¿Qué pueden hacer ustedes con este video? Practicar la pronunciación. Tratar de memorizar. Ustedes cierren sus ojos. Escúchenlos. ¿Qué pueden hacer también? Pues vean esta lista. De verbos irregulares. ¿Qué pueden hacer? Escribirlos. La verdad no hay de otra. O sea, sí tenemos que aprender cómo se escriben. No solamente qué significan. Fíjense cómo es el idioma. No solamente tenemos que aprender qué significan, sino que cómo se escriben, cómo se pronuncian y qué significan y cómo usarlos. Y cuándo usarlos. O sea, sí es mucho trabajo. La verdad que sí, es mucho trabajo lo que hay que hacer. Pero esto no nomás es de mirar el video, sino que agárrate tu libreta, escríbelos, escríbelos en presente, escríbelos en pasado simple, escríbelos en pasado participio. O sea, y no hay de otra, chicos. No hay una fórmula mágica en la que yo les pueda decir. Ah, no, así vas a decir esto y vas a hacer esto y ya te los vas a aprender. No. O sea, estos son como las tablas de multiplicar. ¿Cómo te aprendes las tablas de multiplicar? Pues practicándolas en tu mente. Sí. O haciendo ejercicios. No hay de otra. Así es, chicos. O sea, es a la antigüita como antes. Bueno, sí hay otros. Pudríamos hacer actividades, juegos. Pudiéramos hacer eso. O sea, en las que yo puedo sacar una carta y ustedes me dicen cómo se pronuncia en pasado participio. Sí, pudiéramos hacer actividades. Entonces, pero, pero ustedes tienen que poner la mayor parte. La realidad es que ustedes tienen que poner la mayor parte de. De, de sí mismos ustedes. Porque ustedes son los que tienen que aprenderlo. Yo no. Yo ya me los aprendí. ¿Y qué tuve que hacer? Miren. Tan así que yo hice esta lista, chicos. De 395 verbos. Yo me agarré a hacerla. Pasé muchos días. ¿Qué hice? No. Los escribí en presente. Escribí su, su traducción, la, su significado en español. O sea, su, sus formas en tercera persona singular. O sea, pasado sin todo. O sea, y, y no lo hice porque yo, ah, yo me lo sabía todos. No. O sea, poco a poquito me iba encontrando verbos aquí y allá. Y, y buscaba en diccionarios las formas en cómo se escribían en pasado participio, por ejemplo. O sea, porque obviamente que había unos que no sabían si era regular o si era irregular. O sea, recuerden, aquí está lista. Vean aquí, miren. La R significa regular. Regular, ¿qué significa? Que en pasado va a terminar con ED. Y irregular, ¿qué significa irregular? Que en el pasado se va a escribir de una forma y en el pasado participio se va a escribir de otra forma. Vean aquí, miren. Tenemos aquí bit, bitten. Become, bit, bit. Es begin, oh no, es become, became y become. Became y become. Vean cómo se escribe igual en pasado participio y en presente. Sí, se escribe igual, miren. Tenemos begin, begun, begun. Ok, vean. Y eso es, significa, y eso significa la R. Regular es un verbo regular que termina con ED en pasado. Y regular significa que en pasado simple y en pasado participio se escriben diferente y se pronuncian diferente. Hay unos que son iguales. Como así nos lo maestra, nos hizo ver. Vean este, miren, que está aquí. Bet, apostar. Se escribe igual. Vean, bet y bet. Y se escribe igual y en los dos pasados, en el simple y en el participio se escriben igual. O sea, hay ejemplos, hay verbos que se escriben igual, pero hay unos que se escriben diferentes. Vean este, se escribe igual. Bound, bound. Bit, bitten. Ok. Pero obviamente no voy a pedirles que se aprendan todos los 395 verbos. No, claro que no. Vamos a trabajar con los que más se usan. O sea, no vamos a hacer eso. Claro que no. ¿Se imaginan? No, hombre. Ok. So let's begin. Si ya descargaron la lista, si no, bueno, pues traten de, de pues ver que, pues, pues, traten de imprimirla. Si les acondejo que impriman la lista porque si la van a ocupar. La verdad que sí. Ok. So let's get to work. Vamos a trabajar. Vean aquí, chicos. Vamos a trabajar aquí con los verbos. Pues vamos a empezar de poquito. Miren. Este que está aquí, el número tres, es un verbo regular. Nos va a tocar trabajar, o sea, de poquito. Bueno. Este que está aquí regular. ¿Qué significa? Que en el pasado simple y en el pasado participio se va a escribir igual. Ok. Entonces va a ser helped. Entonces, help, es help, helped, en helped. Ok. Visit, visited. Y aquí, ¿cómo va a ser? A ver, ¿qué me dice? Ese también es regular. ¿Cómo lo escribimos en pasado participio? ¿Cómo lo escribimos? ¿Qué me dice? Vamos, vamos. Esto es para ustedes, no para mí. ¿Cómo lo escribimos aquí, este verbo en pasado participio? Yo ya me lo sé todos. Pero ustedes se lo saben. Si es regular, como lo acabo de decir, este es regular. Todos los que terminan con ED son regulares. Y se escriben, así como se escriben en su forma simple, también se escriben en pasado participio. ¿Cómo se escribe? Visited. 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 Si el verbo termina con T, sí se pronuncia el ED. Visit et. Visited. Sí. Si termina con T y con D, se pronuncia el ED. Visited. Ok. Acuérdense que ya vimos esas reglas de pronunciación del pasado. Podemos volverlo a verlo si quieren. Tenemos aquí, miren, este es irregular. Vean aquí como el 5 es un verbo irregular. Go, when and gone. También este es irregular. Vean aquí. Begin, begun, begun. Aquí es. Write, wrote. ¿Y cómo va a ser aquí? Written. Ok. También este es irregular. Sí, saw. Y aquí es. Seen. Vean. El verbo ver. Sí, vio y ha visto. Have seen. Yo he visto. Seen. Ahí está. Sí, saw, seen. Write, wrote, written. Begin, begun, begun. Go, when, gone. Hay que practicar, chicos. Bueno. Aquí tenemos más verbos, ¿no? Unos son regulares. Vean cómo estos son regulares. Estos que están aquí porque terminan con ed. Vean que aquí son irregulares. Y hay unos que se escriben igual. Miren, put, put, may, may. Se escriben igual. Pero hay otros que se escriben diferentes. So, sin. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, ¿verdad? Bueno. Sale, vale. Vamos a hacer esta actividad, este audio. Déjenme abrir aquí el iTunes. Prepárense, por favor, con su libreta y lápiz para que escriban estos verbos. No, 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 no. No, no, no. 2011 program for the impart each item or in chapter six. Nouns and pronouns. Wow. Chapter six. That wasn't far away. Okie dokie. And then chapter six. Chapter one.